Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y que salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente, que esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, si me he tatuado tu recuerdo Es que no logro olvidarte, y haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, esto sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable Que no se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente, esto está solo en mi mente Y todo lo nuestro, haya terminado Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, si me he tatuado tu recuerdo Es que no logro olvidarte, y haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, esto sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable Que no se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente, esto está solo en mi mente Que todo lo nuestro, haya terminado ¡Oye, negra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!